Con un total de 85.285 personas esensadas, Norte de Santander ocupa el octavo puesto en el ranking de los departamentos que más cuestionarios electrónicos han diligenciado. Con el apoyo del doctor William Villamizar, estamos trabajando de la mano con el DANE, en el cual circularizamos a las entidades descentralizadas, hemos hecho trabajo con los alcaldes para que se unan a hacer todo este trabajo y el cumplimiento de la circular. De verdad que de 32 departamentos que tiene nuestra Colombia, estamos de octavo puesto en el cumplimiento del tema y vamos a seguir avanzando en llegar a ser los primer departamento en cumplimiento de esta resolución. Detrás de este resultado está la capital, que hay más de 45.000 personas censadas. Esto lo ubica en el quinto lugar, detrás de Bogotá, Medellín, Cali. Está muy cerca a Villavicencio, es decir, Cúcuta es una ciudad que está mostrando avances sustanciales en la economía digital, ha tenido una respuesta masiva. Y esto se ha debido en gran medida al apoyo que nos han dado las autoridades aquí locales, la gobernación concretamente nos ha dado mucho apoyo, la alcaldía también, para avanzar en este propósito. La Administración Departamental invita a la comunidad norte santandereana a continuar efectuando el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proceso que estará habilitado electrónicamente hasta el 8 de marzo.